Desde junio, los congresistas Milena Mayorga y Gustavo Escalante enfrentan un proceso sancionatorio al interior del Partido Arena por el supuesto cometimiento de faltas graves a los estatutos de ese instituto político. Ha pasado más de un mes desde que el Tribunal de Primera Instancia les notificó, pero a la fecha aún siguen esperando la resolución final. El Tribunal de Primera Instancia tenía 48 horas para darnos una respuesta. Tenemos un mes esperando que nos dicten ellos una sentencia final. Vengo al Tribunal de Ética a solicitarles primero, pues ya los plazos ya vencieron. Es un proceso que se ha dilatado desde el 9 de julio, que fue el citatorio, y nosotros tuvimos un tiempo estipulado según los estatutos para que nosotros también diéramos nuestro aporte de pruebas. No se nos ha notificado ninguna resolución. Los diputados alegan que se les están violentando sus derechos y esperan que finalmente puedan tener un proceso justo. Este próximo domingo, Arena realizará las elecciones internas. Los congresistas que enfrentan el proceso esperan que la nueva dirigencia pueda hacer los cambios necesarios para que el Instituto Político mejore en todos los aspectos, pese a que no están muy conformes con los aspirantes. Sinceramente, ninguno de los dos candidatos me parece idóneo. Esto es porque la comisión política dio una gran cantidad de restricciones y con eso limitó a las personas que podrían llegar a poder participar. Y son dos planillas, una de ellas pues tiene un discurso mucho más moderno, la otra planilla vemos que es un poco más de lo mismo. De este cohena depende el futuro de Arena. Todos los conflictos que han surgido al interior del partido tricolor lo han dañado y pareciera que las divisiones continúan. Y estarían incluso evaluando hacer un cambio de jefatura dentro de la fracción. Yo les puedo mencionar incluso nombres de quienes son los que se están manejando y estarían logrando apoyos. Uno es David Reyes y el otro es el diputado Ricardo Godoy. Hay un gran descontento dentro de la fracción. A través de la cuenta de Twitter, Arena confirmó que pese al proceso sancionatorio, los diputados están dentro del padrón electoral y podrán ejercer su voto el 25 de agosto.